Hola, me llamo Luis Cervantes Oropesa. Actualmente estoy en mi tercer año en la Universidad de Portland State University. Estoy estudiando Computer Science, pero suficiente de mí. Vamos a empezar esto. Ok, entonces lo que vamos a estudiar hoy es la clase de control. Esto es muy importante porque esto, si van y siguen continuando programando y cuando lleguen a los lenguajes como Java y todo eso, porque esto nomás es una versión chiquitita, chiquitita de lo que puede ser cuando programas. Entonces, todos estos, todo esto tiene programas atrás, líneas, miles si es posible. Puede tener mil líneas, dos mil líneas, cuatro mil, lo que sea. Pero el chiste es que hay muchas líneas atrás de esto. No piensen que nomás, ok, porque ustedes nomás la hacen así y ya conecta, pero la cosa es que hay programas que escribe otra persona, otro ingeniero o alguien más que escribe atrás de esto. Ok, entonces lo que vamos a hacer de control es que si esto pasa, quiero que hagas esto, si no pasa, quiero que hagas esto. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, esto es esperar dos, tres segundos. Vamos a ponerle como si hacen un evento, si, vamos a ponerle como si dices, ok, quiero que le de tres segundos para adelante y luego no quieres que inmediatamente vaya al otro programa, puedes poner como aquí como una espera, como espera treinta segundos. No le des tan rápido que controla. Y luego, nomás, esto es lo que hace, nomás se espera y pausa como el programa y luego ya cuando pasen los segundos, continúa como normal. Después tenemos esperar hasta que, el esperar hasta que, vamos a ponerle que vamos a sensores y le ponemos esto aquí. Lo que va a hacer este es que hasta la intensidad, aquí dice la intensidad de la luz reflejada es menos de 50%. Entonces, hasta que satisface esto, vamos a poder hacerlo o si no se va a quedar en esa misma línea del programa. Nunca le va a dar. ¿Por qué? Porque nunca está satisfecho. Entonces, hasta que el programa tenga esto como si, 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 si pasó, ok, ahora sí, continuamos como normal. Y si nunca pasa eso, pues nunca, nunca vamos a llegar allí. Y luego tenemos el repetir. Esto, vamos a ponerle que yo digo, ok, yo quiero que, que le dé una rotación diez veces. Entonces, porque digo, ok, ponerle diez aquí, no, no es suficiente, no es suficiente. Yo quiero meterlo aquí y que le dé diez veces. Entonces, lo que va a hacer es que va a repetir esta misma línea del programa diez veces o cualquier cosa que le ponga aquí. Lo va a repetir diez veces. Entonces, tienen que pensar en eso. Entonces, lo que tengan aquí, los diez veces. Entonces, cada vez lo va a hacer, lo va a hacer diez veces, diez veces, diez veces. Pero también tenemos el de aquí abajo, de por siempre. Lo que va a hacer esto, lo va a repetir siempre. Nada, es como, es infinito. Es como si yo quisiera tener un motor ahí que siempre le da, que siempre le da. Y nada le dice, ok, para. No, esto siempre le va a dar, siempre le va a dar, siempre le va a dar, siempre le va a dar. ¿Y por qué? Porque aquí lo tengo escribido, que siempre le dé. Entonces, ¿cómo voy a saber que siempre le da? Porque siempre le está dando, porque aquí dice, por siempre. Significa infinito. No, nada que lo pare. Por supuesto, técnicamente si hay algo que lo puede parar, pero vamos a aplicar eso después. Luego repetir hasta que. Entonces, como les dije. Como les dije. Vamos a poner el sensor de toque. ¿Dónde está? Ok. Entonces, esto, si está presionado, entonces haz esto. No, perdón. Ok. Repetir hasta que esté presionado. Entonces, lo va a repetir hasta que lo apachurres. Si nunca lo apachurres, pues va a seguir el problema. Es exactamente como piensan. Entonces, lo que quieren, si quieren, a veces tienen preguntas. Ok. ¿Cómo va a funcionar? Leenlo. Porque es exactamente lo que dice aquí. Es lo que es exactamente lo que va a pasar. Repetir hasta que está presionado. Entonces, ¿qué significa eso? Lo va a repetir hasta que yo lo apachurre, el botón. Y va a decir, ok, ya, para. Y eso es todo. Se escucha. Se escucha muy simple. Van a decir. Se escucha muy simple para que no me hace eso. Pero es exactamente lo que es. Y luego, también aquí tenemos. Si está presionado, entonces haz esto. Entonces, si nunca presiono el botón, nunca lo va a hacer. Y si la apachurro, pues el programa va a empezar. Y va a hacer todo lo que tenga aquí en medio. Se sentiría como si fuera algo muy complicado. Pero, sinceramente, no es. Es pura lógica. Pura lógica fácil. De si es esto, haz esto. Si no, pues no. Y luego, también es exactamente como aquí. Déjame agarrar. Si está presionado, entonces quiero que hagas todo lo que está aquí adentro. Y si no, pues quiero lo que hagas aquí. Entonces, es como una opción como decir. Ok. Vamos a poner que estamos usando el sensor de distancia. Que dices. Ok. Si la pared está a 10 centímetros. Quiero que le des a la izquierda. Si está a más de 10. Quiero que le des a la derecha. Entonces, pues tienen toda esa opción. Y esto es porque a veces, pues esto es como para ayudarles al robot a hacer decisiones. Así pueden como robot inteligente. Porque en realidad las computadoras no son tan inteligentes como pensan. En realidad es un ingeniero que hace la computadora. Porque como si fuera inteligente. Pero en realidad no es. Es puro. Ok. Si esto pasa, quiero que hagas esto. Y por supuesto, pues que hay conceptos mucho más difíciles. Que requieren matemáticas y todo eso. Pero por ahorita, no vamos a hacer esto simplificado. Esto es súper fácil. Y ya es todo. Entonces, si esto es verdad, quiero que hagas esto. Y si no, pues no. Y luego tenemos detener otras pilas. Entonces, lo que hace esto es que detiene. Vamos a poner si tenemos aquí. Lo va a detener. O detener y salir del programa. Esto lo que va a hacer es que va a terminar el programa. Esta pila. Todas las pilas. Vamos a ponerle, como les dije. Que sí se puede terminar el programa. Este dice por siempre. De tener esta pila, entonces la terminaría. Y vamos a ponerle detener y salir del programa. Detenería y terminaría. Entonces, como les decía. Si hay formas de, pues esencialmente de salirnos de ese programa. Que dice por siempre. Pero son cosas muy simples estas. Espero que, pues, entendieron lo que les dije. Y que no nomás se les fue. Fue una reja por la otra. Esencialmente. Pero espero que les gustó. Y que aprendieron muchas cosas. Porque estas cosas, lógica. Es pura lógica. Es como, piensenlo como. Si esto pasa, quiero que esto pase. Si esto no pasa, no. Siempre tienen que pensar lo que satisface. Lo que quiero hacer o no. Satisface si presiono el botón. Si no. Entonces, es como puro cero y uno. Cero siendo un no. Uno siendo un sí. Entonces, tienen que pensarlo en esa situación. Y acuérdense que si quieren mirarme, programar todo esto en vivo. Que si quieren mirar el robot. Cómo funciona. Usando todo esto. O asegúrense que vayan y miren el video de eso. Va a estar en la descripción. Y asegúrense que sigan descubriendo todo. Y que sigan aprendiendo. Porque es cosas muy importantes. Y con práctica, se enseña todo. No nomás se van a levantar un día y van a decir. Ya sé todo. No, esto es práctica. Todo se requiere práctica. Y espero que les gustó este video. ¡Suscríbete!